Muy buenas a todos, aquí estamos chicos en Murder Mystery que va a empezar partidita y vamos a ver que es lo que nos toca hoy y vamos a ver también chicos que participéis todos en el sorteo que es muy fácil participar, ya sabéis, que tenéis simplemente que coger y suscribiros al canal de Youtube tenéis que darle a seguirme en Twitter, recordad activar la campanita en Youtube y la campanita en Twitter y todo, ¿vale? porque ahora pues Notify tan, bueno, lo han dejado de funcionar y bueno, pues por X motivos ahora nada, tenemos que fiarnos de la campanita de Youtube a tope de nuevo que eso es un desastre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ya ha caído el primero, madre mía y también chicos, por lo que decía que para participar, suscribiros al canal de Youtube, seguidme en Twitter y también chicos, en mi cuenta de Roblox, en mi perfil, es decir, en mi perfil de Roblox entráis que sabéis, lo que hace es 16, me seguís en mi perfil de Roblox y esas son las tres cosas que tenéis que hacer para participar en el sorteo actual, ¿vale? en el que todos los ganadores los vamos a dar a final de mes, ¿vale? cuando el mes termine, en los últimos días del mes, daremos todos los ganadores ¿por qué a final de mes todos? porque vamos a hacer una cosa y es lo que he dicho ya en muchos vídeos, que quien no lo haya escuchado ya es que no está atento porque lo repito más que la leche que es lo siguiente si antes de terminar el mes llegamos a ser más de 100.000 seguidores en Roblox cogeremos y será premio doble para los ganadores así que, por eso, a final de mes lo daremos cuando vea si hemos llegado o no a esa cantidad de seguidores en Roblox, ¿vale? somos 87.000 y pico ya y bueno, si hay suerte y llegamos, pues... ¡NO! hacemos eso y si no, pues nada gracias Rubia por pegarme un tirascazo sin ser yo impresionante el error que acaba de cometer impresionante pero bueno, forma parte del juego ¿qué le vamos a hacer? y la siguiente partidita yo se lo digo una cosa y es que si me toca el Mood diré que hubo una partida meh lo primero error pues bueno, si hago buena partida intentaremos llegar ya al nivel 98 chicos, que estamos muy cerca de ese nivel 100 prestigio 3 que me haré el prestigio claro que sí, locazo si llegas al nivel 100 te vas a hacer prestigio ¿y para qué te crees que quiero llegar? pues para hacerme más prestigio y más de todo si es que está claro a ver, decidme una cosa ¿para qué queréis ser nivel 100 en Mood del Mystery? ¿para tener ya el nivel 100 y ya está? pero si lo que mola es hacerte los prestigios no locazo, pero claro si me hago prestigio bajo al nivel 0 de nuevo da igual me cago en la leche que ha pasado aquí madre mía pues nada ¿quién es el Mood no me he enterado yo? madre mía la que antes ha sido la heroína pues nada chicos ay, ay, ay un Saiyan va a caer un Saiyan pero ¿por qué entras para quedarte a FK? tío, para eso no entres encima tenía la pistola en fin, la gente entra por entrar chicos, nos vemos en la siguiente partidita bueno, vamos a ver si en esta partida tenemos más suerte simplemente hoy que no nos pegue ningún tirascazo ni nada iba a decir pero por fin ha tocado ser el Mood por fin ha tocado ser el Mood ya era hora chicos que tocase ser el Mood la verdad es que iba ya pues tocando muchísimo y tengo dudas me cargo todo el mundo ya que los tengo aquí cerquita o voy cogiendo moneditas y les voy dando a medida de que pase el tiempo interesante a ver qué hacemos no sé por qué intuyo que a lo mejor me pegan un tirascazo y no he disfrutado de ser el Mood pero todo puede pasar en esta vida y a mí sobre todo que me pasan muchas cosas extrañas y muy, muy, muy raras vamos a ver por aquí por acá por aquí vámonos por allá yo voy a disimular un poco vale no hay monedas voy a tener que cargarme a la gente porque no hay monedas y voy a tener que empezar ya a hacer pues aquí GG ¿sabes? voy a tener que empezar aquí a hacer un GG bastante bueno vale, mira moneditas por aquí vale yo quiero simplemente coger moneditas coger moneditas coger moneditas no quiero coger moneditas y ser feliz con mis moneditas vamos con las moneditas vamos que no las vamos que no las llevamos vale chicos toma toma no sé si me ha visto alguien espérate que ahora sea del serie toma perfecto vale 18 segundos 17 hola ¿alguien aquí? epa toma chaval opa que tiene la pistola ese tenía la pistolita y tú estás aquí FK pues nada adiós vale perfecto moneda vale op giramos vale nos giramos nos vamos de la zona hola hola ahora soy invisible ahora soy invisible ahora no me ve nadie toma jejeje que no me ve nadie pero me notan me sienten toma vente vente aquí vente aquí pequeñaza ven aquí toma esta que se ha venido para acá venga 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 toma para acá quien falta faltas tú ah si pero yo quiero algunas monedas me vas a dejar coger monedas me vas a dejar coger monedas gracias me dejas coger moneditas eh 30 monedas no es tan mal aunque esto también mola jejeje pues ahora sí que sí chicos la masacre del tito locazo llegó ya era hora que llegase y no ha estado nada mal a ver cuánta experiencia mira el nivel 98 ha llegado ya lo pone ahí abajo a ver a ver espérate que el 98 hasta ahí 10.500 de experiencia tremendo pues chicos vamos a ver si tenemos suerte en alguna otra partidita vamos allá ay que a gustito me he quedado me he quedado todo a gustito ya me han bajado el porcentaje esto no es como ayer que ayer llegué a tener un 20% y con un 20% no me tocó absolutamente nada no me tocó ser el murder con un 20% y yo me tocó con menos bueno lógicas murder mystery venga pues vamos a echar la partidita esta vamos a ya lo he escuchado ya lo acabo de escuchar y no me gusta mucho eh como lo he escuchado lo he escuchado muy lejos por eso no me prefiero escucharlo cerca por acá no no es esta tío pero que pasa aquí con la peña tío es que tengo el imán tengo el imán chicos nada siguiente partida siguiente partidita estamos aquí ya y no nos tocará obviamente nos ha tocado ya ser el murder y demasiado que me toca una vez que me toca dos veces seguidas pasa una vez cada mil millones de años cuenta la leyenda pero bueno que le vamos a hacer mientras tanto vamos a intentar bueno también disfrutar de ser inocente de esta tensión de esto de coger monedas de coger monedas chicos la verdad es que coger monedas es bastante importante porque ahora cuando salgamos de partida no sé iré a ver las monedas que tengo porque tengo que tener muchas ya que llevo ahorrando las hace tiempo y son muy importantes para cuando viene algún tipo de evento o algún tipo de festividad o algo que tengas que abrir cajas y te toque algo porque ya sabéis que con mi suerte yo soy capaz de abrir 300 millones de cajas y no me toca absolutamente nada vale yo también con mi suerte lo que quiero ahora mismo es que me no sé poder sobrevivir un poco más no ya me están haciendo la sombra yo creo que voy a cerrar para suscriptores en murder mystery vale 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 cuidado con el osito que el osito se las trae vale cuidado por aquí ya vienen detrás igual chicos hay que jugar bien vale muchos suscriptores o mucha gente me preguntan incluso por el grupo que tenemos de discord que si hace miembro del canal puede entrar a ese grupo de discord de forma automática me preguntan lo que hacen y por qué no juegan bien no sé y yo que sé tío uno más uno veintisiete es que no lo sé me encantaría que se jugase bien y todo pero hay veces que se puede y hay otras que no victoria por cierto hemos sobrevivido con poca experiencia vamos a ver lo que nos hemos llevado porque ahora nuestro siguiente objetivo es llegar al nivel noventa y nueve y estaremos a un solo paso ya del prestigio tres del nivel 100 y prestigio tres nos hemos llevado nada una cacota de experiencia y por curiosidad shop tengo once mil monedas nada mal vale así que sabiendo ya el dinito que tengo me quedo más tranquilo vamos a la siguiente partidita y bueno aquí estamos con toda la tensión de bueno de que me toca no la tensión es de a quien le tocará y el miedo de siempre que no sea un suscriptor que venga a mi del tirón de cabeza y a matar a nada vale os lo reconozco yo soy sincero siempre ya lo sabéis chicos no voy a mentir nunca en nada y tengo que deciros que si muchas veces tengo ese miedo de que le toque a algún suscriptor y diga ostras pues a por locazo el primero como si por matar a locazo me diesen 300 mil millones de monedas o de niveles no te van a dar lo mismo que por cargarte a cualquier otro madre mía es este no 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 es ese no 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 está por allí delante vale ya he localizado por donde está no lo he visto pero he localizado la zona por el sonido ¿sabéis? esto es como los perros tienes que tener un oído muy bueno para bueno para localizar al enemigo vamos a ver por donde está este uff 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 vale ya he visto quien es la del pelo morado mmm la del pelo moradito ya te he visto ya te estoy viendo ya se lo ha cargado ese ha sido héroe ya en dos partidas eh el cara a televisión este jaja encima suscriptor pues muy buena se lo ha cargado y la verdad es que ha estado bastante bien y nos vamos a llevar aunque sea de experiencia 500 al menos porfis 500 al menos porque pido 500 y me dan un poco menos siempre un poco menos de lo que me gustaría en fin vamos a por experiencia a la siguiente partida con cuidado con cuidado que no sabe oh sheriff no sabemos quien va a ser chicos mucho cuidado este me persigue demasiado vale pasa de largo imagino que si hubiera sido el murder se hubiera quedado prácticamente a mi lado siguiéndome para caer yo el primero bueno para caer yo el primero en este caso me refiero porque estaba a su lado vale no por otra cosa a ver yo lo que tengo es ahora que tener eso muchísimo cuidado ya han cerrado la puerta muchísimo cuidado de quien puede ser uy cuidado que esa con el helado en la mano a lo mejor hace algo se ha alejado yo creo que ya no es porque la reacción de alejarse de primeras hola hola te persigo na 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 puede ser el eh básicamente porque yo no lo soy y cuidado pues yo soy el sheriff ahí se ve my pistol que la tengo ahí abajo creo que lo he escuchado ya eh pua 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 cuidado que no esté por aquí ojo que está aquí no cuidado eh vale va lentita no debería de ser complicado pero yo soy malísimo tío es que porque no juega Fortnite locazo por esto no me lo creo no me lo creo en serio eh quitarse quitarse de medio al final va a pillar a la gente me caches en todo no al final me da no puede ser no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo pero no te metes en medio increíble 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 la gente metiéndose en medio increíble increíble vale pues nada tendremos que has hecho bien de cargártela de verdad por meterse tan en medio vale toma madre mía el rubio casi te doy por meteros todos en medio me ha costado soy malísimo apuntando ya lo habéis visto pero bueno tiene más gracia he conseguido salvar unos cuantos cuanta experiencia es esto imagino que sea un buen pico de experiencia no que he salvado a bueno a los que se ha metido en medio ole bueno 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 camino del nivel 99 ya muy bien y nada chicos espero que os haya molado el vídeo me ha tocado un poquito de todo y nada que nos vemos en los siguientes videitos like compartir suscribirse y activar campanita chao chao